Requisitos para trabajar en ADIF ADIF es la empresa de infraestructura más importante de España, por lo que trabajar en esta puede ser una excelente manera de progresar. Constantemente buscan ingenieros, obreros y otras profesiones. Hoy vamos a hablar sobre los requisitos para trabajar en ADIF, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Si estás interesado en formar parte de esta organización y contribuir al desarrollo del transporte ferroviario, sigue viendo este video. Requisitos para trabajar en ADIF Para conseguir un puesto de trabajo en esta importante empresa de construcción, es importante que siga los siguientes pasos. Recuerda que al tratarse de una empresa tan importante, solo se contratan personas que tengan cierto perfil. Número 1. Nacionalidad y edad Para trabajar en ADIF, debe ser español o tener nacionalidad de algún estado miembro de la Unión Europea. Además, debe ser mayor de 18 años. La empresa no contrata menores de edad, ni siquiera si tienen el permiso de los representantes legales para trabajar. Número 2. Formación académica Es necesario poseer un título universitario o de formación profesional relacionado con el puesto al que deseas acceder. La titulación requerida puede variar según el puesto específico en ADIF. En general, se contratan ingenieros y también obreros con cierta capacitación. Número 3. Experiencia laboral En algunos casos, se puede requerir una experiencia mínima en el sector ferroviario o en áreas relacionadas. Número 4. Opositar para el puesto Al tratarse de una empresa del sector público para poder trabajar en ADIF, deberás optar. Es decir, que tienes que presentar una solicitud para participar en el concurso que te permite ser uno de los seleccionados. Número 5. Beneficios de trabajar en ADIF Este empleo ofrece muchos beneficios que te permitirán mejorar mucho tu estilo de vida. Es por ello que se trata de uno de los mejores empleos que se pueden encontrar en España. Entre los beneficios se encuentran que ADIF ofrece empleo de calidad y estabilidad. Por ejemplo, esta empresa cuenta con seguro de vida para sus empleados, además de seguro de salud y muy buenas retribuciones. Existe la posibilidad de promoción interna y movilidad geográfica. Puedes trabajar en diferentes proyectos a lo largo de la geografía del país. Los profesionales acceden a una variedad de opciones de formación durante su trayectoria. Cuenta con un centro de formación que permite dar mayor capacitación a todos los profesionales. En resumen, si tienes la formación adecuada y cumples con los requisitos, ADIF puede ser una excelente opción para desarrollar tu carrera en el sector ferroviario. No dudes en consultar las convocatorias y postularte. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.